La primera obra, el programa es tu día. Durante esta semana y hasta el 9 de octubre, Medellín vibrará con la novena versión del Festival de Teatro, que en esta ocasión lleva como eslogan escenas de independencia, y en el cual participan grupos de Bogotá, Manizales y Medellín. Este festival está dedicado a hacerle un gran homenaje a los 35 años de pequeño teatro. Queremos agradecer a nuestros maestros del teatro colombiano, y entre ellos a Rodrigo Saldarriaga, haber abierto el camino para que los demás podamos estar hoy reflexionando y creando en las tablas de Colombia. Dentro de las obras recomendadas del festival, se encuentran Muchachas Flor Recuerdo, que es un homenaje a las mujeres que han resistido a las guerras de Colombia. La invitación es que estén hoy en el Águila Descalza, a las 7 y 30 de la noche, viendo una obra que ya ha recorrido Suramérica, que estuvo haciendo una gira en Argentina, donde fue aplaudida en el Festival de Formosa, y que ha venido haciendo un homenaje a las mujeres en Colombia. Y a propósito de este Festival Internacional de Formosa, Argentina, se encuentra en nuestra ciudad su director para compartir con los grupos colombianos toda su trayectoria y experiencia. Por supuesto, este año, invitar al menos dos obras, una que sea de aquí de Medellín, y una de, seguramente, o de Bogotá, también viene de Banizales, Cali este año no viene, pero al menos dos obras visitarían nuestro festival en agosto, el año que viene, que sería ya la séptima edición. La invitación es para que asistan a los teatros Atenido Porfirio Arbajacop, Hora 25, Acción Impro, Pequeño Teatro y Esfanfarria, para que toda la noche disfruten de las mejores obras de las compañías participantes en este festival. Asimismo, para que asistan el próximo sábado a la clausura de este evento, con una de las obras más esperadas, Convulsiones, del Teatro Libre de Bogotá, en el Atenido Porfirio Arbajacop, a partir de las nueve de la noche.